Muchas gracias, Manolo. En los 53 años que el régimen comunista ha gobernado nuestra sufrida Cuba, uno de sus esfuerzos más canallescos ha sido tergiversar totalmente la historia de nuestra querida patria. La gran mayoría de los cubanos no sabe nada de los logros de nuestra época republicana porque llevan más de medio siglo escuchando la propaganda de un régimen totalitario que no acepta que haya ocurrido nada bueno antes de la revolución de 1959. Por esa razón, hoy me da mucho placer poder hablar de la relevancia del libro Republican Cuba, subtitulado Una historia ilustrada de 1902 a 1959. El libro, escrito en inglés, consta de 494 páginas y contiene un prólogo, una introducción y 13 capítulos que recorren la historia republicana de Cuba desde 1902 a 1959. Al final del libro hay cuatro apéndices y un índice alfabético por tópicos y personas que aparecen en él. Quizás lo más original y sobresaliente del libro son sus 1.200 ilustraciones y fotos sobre los acontecimientos y personajes descritos en los diferentes capítulos. Terminé de leer Republican Cuba la semana pasada. Leyéndolo, volví a recordar muchos eventos que impactaron mi juventud. Descubrí muchísimos detalles de sucesos que conocía superficialmente y otros que desconocía. La prosa del autor es amena y fácil de entender. Cada capítulo tiene dos partes. La primera, una narración que describe los sucesos de la época que cubre el capítulo. Y la segunda, la más interesante, contiene fotos, recortes de periódicos e ilustraciones con extensos pies de grabado que las explican, a veces seguidos de oportunos análisis que le dan vida a los personajes que aparecen en los mismos. Un importante aspecto de este libro es la opinión del autor respecto a los protagonistas de la historia de Cuba. Chao enjuicia a todos y les da crédito por sus obras cuando se lo merecen e identifica acertadamente sus efectos, acciones u omisiones cuando éstos los empequeñecen. Por ejemplo, resalta lo siguiente sobre nuestros presidentes, y cito en inglés para respetar las palabras del autor. There is no doubt that one unmanageable challenge for Cuban presidents practically since the inauguration of the republic was the recurrent and irrepressible political violence. At the smallest political misfortune, Cuban políticos were either taking arms against the legitimate power or requesting the intervention of the U.S. government to restore their rights. Carlos Prio afirma, if anybody in 1948 deserved to be elected as president of Cuba, it was Carlos Prio Sobarraza. He had been the leader of the 1930 generation that fought against the Machado dictatorship, had been in prison two years, suffered years of exile, and was a founding member of the Partido Revolucionario Cubano. He proclaimed himself to be el presidente cordial and committed his party to rule in a civil and honest fashion under constitutional order and political freedom. Unfortunately, his presidential period would be marked by an increase in corruption and a race in the violence that characterized the Cuban political life since Machado. So Eduardo Chivas comenta. Eduardo Chivas had become the advocate of a group of frustrated oldies that had not reached the high spheres of government, seeking desperately to be leaders of a new generation that would bring morality and honesty to Cuban public life. It was Chivas demagogy that lined the road for public discontent and a coup d'etat with its constant and cantankerous admonitions, irritating calls for change, and a contentious onslaught on Cuba's political leadership. Y sobre Fulgencio Batista dice. Unfortunately, in 1952, he destroyed a fairly good and patriotic record by overthrowing the constitutionally elected President Carlos Prioso Carras. Batista had no real political base. He ruled with the Cuban army as his party. He was never able to reassure the political and business classes that he was one of them. He has difficulties walking the line between pleasing Washington and protecting Cuba's interests. By 1958, most Cubans believe that cualquiera mejor que Batista. El último capítulo, el 13, titulado El fin de la República, resume muy bien la serie de eventos que hicieron posible que Fidel Castro estableciera el régimen totalitario que destruiría nuestra patria. Pero Chao ha escrito más que un libro típico de historia. En él, el lector también encontrará pequeños ensayos sobre nuestra música, cultura y vida social. De las partes más valiosas del libro son los apéndices. El primero trata de la guerra hispano-cubano-americana de 1898. El segundo es una interesante cronología de las relaciones de Cuba con Estados Unidos entre 1898 y 1959. El tercero es una lista de presidentes de la guerra hispano-cubano-americana. El cuarto trata de pequeños bosquejos biográficos de 120 personajes que el autor considera fueron los más importantes en los 56 años de vida republicana. Pienso que Raúl Chao ha estado muy acertado al escribir Republican Cuba en inglés. Entonces, casi todos nosotros aquí presentes estamos al tanto de muchos aspectos de la historia de Cuba. Pero lo que debe interesar es que este libro sea leído por los norteamericanos y por nuestros hijos y nietos para que aprendan cómo era la Cuba republicana con todos sus defectos y virtudes. También es importante hacer llegar el libro a las bibliotecas de nuestras escuelas y universidades para que sirva de consulta a los estudiantes que tengan que hacer trabajo sobre nuestra patria. Felicito a mi amigo Raúl Chao polifacético y dotado de un talento increíble para escribir de tópicos totalmente diferentes por este excelente libro de la historia de Cuba. Considero que es una valiosísima aportación a la historiografía cubana y espero que vendan muchos libros esta noche. Gracias.